¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de iChile. Hoy, gracias a la Universidad del Desarrollo, Fundación País Digital y Samsung, ampliaremos nuestra mesa, como ustedes van a ver, con tres invitados, para poder conversar sobre la importancia de la unión entre la academia y la empresa en pos de un desarrollo productivo. Los invito a ver esta pequeña nota. La producción científica en nuestro país ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, muchas veces el conocimiento y los resultados no son suficientes para transformar un producto en uno de uso funcional para la sociedad. A nivel mundial, solo un 10% de las tecnologías que se desarrollan logran ser transferidas. En otras palabras, solo una de cada 10 invenciones llega a tener uso práctico. Existe un amplio consenso dentro del ecosistema académico, emprendedor e innovador sobre la imperiosa necesidad de acercar a dos sectores, el mundo de las ciencias y el sector productivo. Históricamente, no han tenido un nexo fluido, pero su interacción resulta clave para apalancar el desarrollo del país. La experiencia internacional demuestra que empresas de diferentes tamaños pueden lograr grandes saltos de competitividad, utilizando la I más D como eje de sus estrategias de innovación y negocios. Y en este plano, claramente nuestro país está al debe. Se invierte solo un 0,39% del PIB en I más D, mientras que en promedio los países desarrollados no bajan del 2,4% del PIB. Un abismo que muchos piensan es la gran diferencia entre ser una nación desarrollada y otra que aspira a serlo. Emprendimiento e investigación. Existe transferencia tecnológica en nuestro país, hoy en iChile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de iChile. Hoy, gracias a la Universidad del Desarrollo y Fundación País Digital, vamos a tratar de profundizar en estas materias que son tan importantes. Hoy día tenemos a tres grandes invitados que nos van, de alguna manera, a ayudar en la triple hélice famosa. Universidad, Empresa, Academia en la Investigación. Les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, 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 hola. Alex Berr es el director de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la UDT de la Universidad de Concepción, más de 20 años trabajando ahí. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos. Carmen Gloria Aracena, la gerente general de Tecnocal, una empresa que ya lleva más de 20 años desarrollando en Chile desde la investigación y el desarrollo, temas de desarrollo tecnológico. Y Daniel Contesa, vicerector de Desarrollo de la Universidad de Desarrollo, más de cinco años de vicerector, bienvenido a los tres. Primera es que tenemos a tres personas en el programa, así que vamos a tratar de ir haciendo una conversación bastante dinámica. Quiero partir primero contigo, Carmen Gloria. Cuéntanos un poquito desde la mirada de la empresa. ¿Tú sientes que, de alguna manera, esta separación que se produce entre la empresa y la universidad es un mito o es una realidad? No, es una realidad. La verdad, digamos, es que no existe, digamos, conexión hoy día entre, digamos, la universidad y las distintas, digamos, empresas. Sí, digamos, hay un objetivo de empezar, digamos, a hacer, digamos, esta conexión y yo creo que eso lo podemos conversar. ¿Ustedes se conectan? ¿Tratan de conectarse permanentemente? Sí, absolutamente. ¿Y por qué es tan difícil, Carmen Gloria? Por un tema de confianza, por un tema de desconocimiento de qué, cuáles son las competencias, digamos, de las distintas partes, de los distintos actores. Alex, ustedes llevan más de 20 años trabajando desde el mundo de la investigación. Yo lo he visto ahí específicamente en Coronel. Te felicito por el esfuerzo que ha hecho. Cuéntanos un poquito, ¿tú también ves esa desconexión entre la empresa y tu centro de investigación? A ver, en términos generales, sin duda que existe. La verdad es que nosotros trabajamos estrechamente con la empresa porque vivimos de eso. Nosotros no tenemos financiamiento universitario, sino que vendemos de proyectos, 150 personas que trabajan exclusivamente en esto. Por lo tanto, no es una opción, es una obligación. Nosotros tenemos que trabajar con empresas y desarrollar productos que les sirvan. El mundo en Chile es relativamente pequeño. Es muy, muy difícil armarse una fama, pero es muy fácil perderla. Por lo tanto, hay que prestar servicios que se requieran, por una parte, y que el cliente quede satisfecho. Por lo tanto, tú ves un poquito más de unidad que la que nos comentaba Carmen Gloria. No, sin duda que la realidad a nivel nacional es que existe una desconexión fuerte. En Chile tenemos aproximadamente 8.000 investigadores, en el mejor de los casos, y gran parte de ellos se dedican a investigación fundamental, lo que me parece absolutamente válido, desarrollar conocimiento. Sin embargo, existe una deficiencia súper grande, endémica, diría yo, en transformar ese conocimiento en una solución tecnológica. El pariente pobre en Chile es la tecnología. La ciencia fundamental es pequeña, pero tiene indicadores de productividad bastante buenos. Sin embargo, la transformación de ese conocimiento en soluciones tecnológicas se realiza en forma muy, muy precaria. Incluso, si lo comparamos con nuestros vecinos, Brasil, Argentina, Colombia, México, tienen desarrollos tecnológicos muy, muy superior a los nuestros. Daniel, ustedes desde la Universidad de Desarrollo, una universidad fuertemente vinculada al mundo empresarial, han estado tratando de unir estas dos puntas. ¿Cuál es la visión que están teniendo ustedes desde la universidad? ¿Cómo se conecta al investigador con el emprendedor, con el empresario? Sí, yo comparto el diagnóstico. Hay una dificultad tremenda por un problema de cultura, un problema de lenguaje, de conectar las puntas. Yo creo que el desafío fundamental que tenemos como país, y nosotros como universidad queremos aportar en eso, es generar puntos de encuentro, generar traducción, compartir un idioma común para que se pueda encontrar y se pueda producir la sinergia. Yo comparto el diagnóstico que al final lo relevante es poder alcanzar el desarrollo tecnológico, que en definitiva es lo que produce valor. Para poder llegar al final hay que tener un arco que parte desde la investigación, pero que cubre el espectro completo desde la investigación básica, fundamental, hasta que finalmente tenga un producto en el mercado. Y en ese arco participan muchos actores muy distintos que tienen visiones, distintas culturas, distintos idiomas, distintos. Y el desafío que tenemos como país entonces es poder hacer que eso se articule, que funcione. Y ahí tenemos todavía mucho camino por recorrer. A diferencia de Silicon Valley, que uno ve una eclosión de empresas saliendo al mundo de las universidades, del emprendimiento, de la conexión, acá tenemos 0,39% del PIB, como veíamos en la nota introductoria, en el ámbito de I+.D. ¿Por qué pasa en Chile? ¿Cuál es la visión de ustedes tres respecto a por qué no ha logrado surgir desde la universidad esta eclosión de emprendedores que toman investigación de la academia y la desarrollan? Carmen Gloria. Porque yo creo que la universidad no difunde sus resultados de investigación y desarrollo. como ejemplo de... Pero primero, ¿los tiene? Sí. ¿Tú ves que hay investigación interesante para poder difundir? Sí. Yo creo que no solo de los investigadores, también hay muchas teses de los alumnos que quedan activadas, pudiendo convertirse en un producto y que sirva para distintos, digamos, usuarios. Sí, hay un valor. ¿Tú ves posible que todo ese material que están ustedes desarrollando, investigando en la misma UDT, porque tú misma nos contabas recién, para mí es una necesidad vital poder difundirlo. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Sientes que tienes esa cantidad de material importante para poder difundir? Sí, pero yo pondría un énfasis distinto. Mi punto de vista es que el conocimiento tiene que desarrollarse en conjunto. Yo no creo en estas etapas que primero trabaja la universidad, un centro de investigación, desarrollando algo y posteriormente lo vende. Yo pienso que el desarrollo tiene que ser conjunto. De un principio hay que fijar qué se necesita, qué se requiere, cuáles son las características del producto del proceso. Por lo tanto, el trabajo conjunto con la empresa comienza con la generación de ideas, comienza con la fijación del objetivo, del desafío. Y en ese contexto estoy absolutamente de acuerdo con Daniel. El tema es colaborar, colaborar, colaborar. Plataformas de trabajo conjunto, de conocimiento, como para realmente poder colaborar a que nuestro país tenga un futuro mejor. Y el futuro pasa por eso. Yo creo que es consensuado hoy en día en el país. Ustedes tienen UD Ventures, esta incubadora que les permite tener emprendedores, etc. ¿Tú ves a los emprendedores interesados en esa investigación científica para poder tomar eso y desarrollarlo? ¿O tú crees que el emprendimiento en Chile va por otra línea? Yo creo que otra vez pasa lo mismo, que hay poca información. Hablando de términos económicos, un mercado que tiene imperfecciones de información, hay asimetría. Entonces los emprendedores no saben lo que pasa en la ciencia, la ciencia no pasa en la empresa y viceversa. Entonces, yo vuelvo al punto que lo central acá es generar espacios de encuentro. Nosotros, tomando el punto de Alex, estamos haciendo un experimento bien interesante en la región del videojuego, un conjunto entre la Universidad de Desarrollo y la Unidad de Desarrollo Tecnológico, que es pensar cómo mezclar la innovación y la ciencia con los emprendedores. Porque aquí existe en Chile siempre un poco la idea de que el emprendimiento y la innovación la tienen que tirar en el mundo de la empresa, pero en Chile tenemos poca industria. Y además la industria que tenemos y el sistema empresarial que tenemos no necesariamente está todavía con el sentido de urgencia de innovar, como decía Alex. Entonces la pregunta es ¿por qué no usar a los emprendedores también como una vía alternativa? ¿Y por qué no producir innovación tecnológica a partir del emprendimiento como una fuerza, que puede ser una fuerza equivalente y paralela a la fuerza más tradicional de esperar que sea la industria la que reaccione? Pero yo estoy viendo un problema de gestión en la innovación. De alguna manera la empresaria acá nos dice mira, yo los veo desconectados, veo un problema de confianza, ustedes nos dicen mira, yo estoy viviendo esto, así que lo necesito. Tenemos una diferencia. ¿Dónde ven ustedes el mayor lomo de toro en el proceso de gestión de la innovación? Carmen Gloria, tú estás metida hoy día, entiendo yo, en el Centro de Innovación de la Católica. Estás tratando de desarrollarte a partir de ahí incluso laboratorio propio, investigación propia. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Estás logrando, estás viendo en Chile puntas que vayan uniendo estas dificultades? A ver, yo creo que partida de la gente piensa que las ideas tienen el valor. Y comparto aquí con Alex que esto tiene que ser colaborativo. Aquí las ideas tienen que ser empoderadas para convertirse en proyectos. No tienen valor, digamos, las ideas por sí solos. Entonces, ¿qué es lo que me ha permitido, digamos, hacer en el Centro de Innovación? Primero, digamos, que ellos puedan difundir qué es lo que está haciendo cada una, digamos, las facultades. Eso permite generar confianza, permite conocer, digamos, a otros y, de alguna forma, uno tiene que tener un tiempo para conocer, digamos, a las otras personas antes, digamos, de sentarse a conversar de un proyecto determinado. Es generar confianza. Confianza, difusión, colaboración. Alex, tú llevas 20 años teniendo algunos casos bastante exitosos. Déjame tratar de entender un poquito más la realidad de la UDT. ¿Cuáles han sido esos casos de éxito? ¿Cómo lo has podido convertir en realidad? Y los casos de mayor éxito yo creo que es donde realmente nosotros nos hemos logrado conectar con una industria determinada y la industria se ha logrado conectar con nosotros. Donde hemos establecido, como se ha dicho, plataformas de colaboración y ha habido un entendimiento, yo diría, real, de confianza, de tenemos empresarios con los que nos juntamos una vez por mes, almorzamos, conversamos, en fin, de cualquier tema, con una razón determinada o sin una razón determinada y yo creo que eso es súper importante. Esto es un proceso largo, es un camino no simple, no son razones individuales que una puede identificar claramente. Yo creo que son múltiples, múltiples factores los que influyen en que esta comunicación, este diálogo ocurra o no ocurra. ¿Ya? ¿Dónde ha resultado mejor? Yo diría eso, donde la relación de confianza, donde el diálogo realmente ha ocurrido. Oye, me gustaría mucho que en la segunda parte podamos conversar en profundidad respecto a casos concretos, que la gente que nos está viendo vea cuáles casos ustedes han tenido de éxito, podamos tener como pilotos exitosos para que de alguna manera transformemos lo que está pasando hoy en día en Chile. Por alguna razón esto no está resultando. La idea de este programa es que justamente podamos evangelizar al respecto de los cambios que tenemos que hacer. Los quiero a ustedes aprovechar de invitar a una pequeña pausa. Síganos acompañando en esta interesante materia de la investigación y el desarrollo entre la universidad y las empresas. Darles gracias a la Universidad del Desarrollo y a la Fundación País Digital que nos permiten estar aquí conversando sobre esta materia. Un minuto y ya volvemos. Estamos de regreso conversando con Alex, Carmen, Gloria y Daniel. Quiero especialmente agradecer a la Fundación País Digital, la Universidad del Desarrollo y también a Samsung que nos está apoyando y acompañando en el desarrollo de este programa. Y quiero partir esta segunda parte conversando contigo Alex un caso concreto. Cuéntame en la experiencia que ustedes han tenido en la ODT alguna relación real que hayas tenido y de éxito entre la empresa y la investigación que ustedes han desarrollado. A ver, una tecnología y productos emblemáticos que se me ocurre es el siguiente. Chile es el único país del mundo que yo conozco donde los aserraderos se procesa un tipo de madera, pinus radiata, nada más. Y junto con el procesamiento se obtiene una gran cantidad de un residuo que es la corteza. Más de un millón de toneladas. ¿Qué es lo que se hace con este material hoy en día? Se quema. Lo que nosotros desarrollamos es una tecnología para extraer a partir de esa corteza ciertos extractos que son tremendamente interesantes. Se los denomina taninos y los estamos utilizando como manera prima para producir un nuevo tipo de adhesivo para tableros con ventajas económicas pero sobre todo ventajas ecológicas. ¿Y eso fue las empresas hacia ti o tú a las empresas? ¿Cómo fue el proceso? Es mutuo, es mutuo, trabajamos estrechamente con resinas del bebido desde hace mucho tiempo, desde siempre y llegamos a la conclusión empezamos a trabajar esto hace varios años y lo fuimos desarrollando pero no se daba la ventana de oportunidad. El fenol, el producto sustitutivo era muy muy barato y eso cambió. Hoy en día es un producto caro y la tendencia mundial está buscando sustituir las materias primas que se utilizan hoy en día. Por lo tanto es un típico caso en que pensamos que la primera planta del mundo de extracción de corteza para este fin se va a comenzar a construir durante 2016. El laboratorio de las grandes compañías forestales chilenas estuvo en la UDT en este caso. Así es. Y es un producto que pensamos que podemos exportar y la tecnología se puede exportar estamos muy muy positivos. Quiero mirar otra experiencia en la misma línea. Daniel, cuéntanos tú como universidad el desarrollo de alguna experiencia que hayan tenido de relación entre empresas y universidades que ustedes vean que se está logrando una investigación conjunta. Nosotros creemos mucho en la colaboración y estamos buscando que la universidad sea un lugar donde la empresa se sienta cómoda y pueda trabajar de acuerdo también a sus necesidades combinado con las necesidades de la universidad. Pensamos que debe haber una interfaz difusa de donde termina la universidad y empieza la industria y viceversa. Hay nuestra lógica actual que tenemos que es claro las fronteras de la universidad y la frontera de la industria. En ese sentido un proyecto interesante en el que nosotros venimos trabajando ya hace un par de años estamos en alianza con el centro de telefónica de excelencia este centro de telefónica que está en el desafío de hacer innovaciones y desarrollo para la IOT básicamente la internet de las cosas. Y nosotros establecimos una alianza de trabajo hace un par de años atrás ya y venimos acercando la actividad académica de la universidad fundamentalmente lo que está haciendo la facultad de ingeniería en este ámbito pero también otras unidades de la universidad con la necesidad de un centro de IMAXD que un centro de IMAXD tiene una mirada súper práctica súper aplicada de resultados de producir y estamos viendo y estamos en proceso así que no puedo decir que es un proyecto exitoso pero ha sido exitoso hasta la fecha en el sentido de juntar es decir como la universidad propósitos distintos pueden conversar en una misma mesa colaborar y alcanzar de manera conjunta un objetivo común. Carmen Gloria estás en premedio de dos grandes universidades te quiero preguntar a ti después de verlo a ellos que hablan de que se puede de que están haciendo procesos de desarrollo e investigación ¿cuáles son los lomos de toro que para ti como empresaria son más difíciles? ¿la patente por ejemplo es un tema complejo para ti para acercarte a la universidad? El tema de patente es un tema digamos importante porque empresas digamos como las nuestras digamos que sí hacen desarrollo ese tiene digamos un gran valor y la idea digamos es poder compartirlo y como experiencia puedo contar que conociendo estando dentro digamos del centro de innovación tomamos contacto con el centro de desarrollo de tecnologías de la inclusión y hoy día estamos desarrollando un proyecto conjunto colaborativo que nos va a permitir digamos en el futuro también compartir ese digamos valor y la propiedad intelectual déjenme dar un pequeño paso en el programa y quiero avanzar al tema institucional ¿cómo hoy día nos está apoyando Corfo? ¿cómo hoy día nos está apoyando el gobierno? ¿cómo hoy día nos está apoyando la institucionalidad de este reciente ministerio que está lanzando la presidenta Bachelet a el desarrollo de la investigación el desarrollo de estas materias que estamos hablando en Chile? y todo esto porque entiendo que ustedes la UDT de la Universidad de Desarrollo se han ganado un proyecto bastante interesante en la octava región justamente para buscar investigación y emprendedores en este ámbito Daniel ¿nos podrías contar un poquito de eso? sí es cierto que el Estado chileno ha hecho un esfuerzo sistemático en el tiempo para empujar esto hay acciones bien interesantes y bien concretas pero también es muy importante el desafío de la sociedad civil en esto y el trabajo conjunto y aquí hay dos universidades que en un área en particular han encontrado puntos comunes para trabajar y básicamente este proyecto consiste y es un proyecto apoyado por Corfo consiste en probar una hipótesis y la hipótesis es muy sencilla la hipótesis es que nosotros creemos que en Chile hay una cantidad de ciencia relevante que tiene potencial y que tiene valor pero que no logra alcanzar estadios de desarrollo suficientes y por otro lado hay una fuerza emprendedora potente Chile ha desarrollado en el último tiempo una fuerte cultura pro emprendimiento pero no se juntan estas puntas y nosotros lo que estamos haciendo y esto está muy centrado hoy día en la región del Bío Bío pero abierto a nivel nacional también es poder recolectar hacer un trabajo de catastrar tecnología interesante que se está desarrollando en los centros de investigación en las universidades o en otros lugares y conectar eso con potencia emprendedora y probar la hipótesis si es posible juntar estas puntas y que eso produzca lo que no se logra hoy día que es llevar esto al final al resultado final Alex entrando más en el tema institucional ¿ves tú hoy día en Chile una institucionalidad que esté apoyando el desarrollo de estas materias? A ver nosotros estuvimos súper bien hace 20 hace 10 años atrás pero tengo mi impresión es que nos quedamos dormidos en cuanto a la institucionalidad tanto Corfo Conicid como otras instituciones el caso de Conicid es emblemático en que hemos tenido varios directores en que el director no recibe sueldo o el director de Conicid dice que un año y tanto no pudo entrevistarse con su jefa la ministra de educación me parece que evidentemente que esto no da para más por lo tanto claramente necesitamos otra institucionalidad que realmente nos apoye con más fuerza que tenga una claridad de objetivos hoy en día estratégicamente estamos pensando muy poquito y lo que vemos que los entes de financiamiento hoy en día Conicid se ha transformado eso en un ente de financiamiento no tiene una mirada estratégica porque no estamos pensando en la forma suficientemente amplia y en la forma suficientemente profunda que el desafío merita por lo tanto la institucionalidad debe necesariamente modernizarse nos quedamos dormidos y ahí Carmen Gloria te aprovecho de preguntar a ti ¿tú tienes los incentivos como empresa para trabajar en investigación y desarrollo están los incentivos incluso tributarios para desarrollarlo o tú ves que esto es muy por tu propio riesgo? En realidad hay una burocracia importante en el tema de conseguir financiamiento público y en el caso de nuestro hay mucho a riesgo hoy día estamos con un proyecto en conjunto con el CDETI pero ¿con quién? con el CDETI ¿qué es el CDETI? CDETI es el Centro de Desarrollo de Tecnología de Inclusión ahí digamos tenemos un proyecto que nosotros levantamos pero también había digamos una dificultad de que ellos pudiesen ser beneficiarios directos yo creo que hay que reestudiar también la forma de instrumentos que existen digamos en el país y también pensar digamos en los emprendedores como los conectas con la investigación es decir hoy día hay efectivamente mucho emprendimiento en Chile pero de ideas digamos quizás muy básicas y no escalables entonces el poder juntarlo con la investigación que hacen los centros digamos de desarrollo tecnológico o digamos las universidades es muy importante eso es como va a generar valor para mucha gente y en el caso de ustedes Daniel ¿cómo lo están viendo desde la universidad? ¿ustedes ven que está este problema que plantea Alex? ¿ustedes ven también la dificultad de jugársela por la investigación y el desarrollo? no cabe duda que la investigación la ciencia y la tecnología no son una prioridad en Chile yo no creo que sea solo un problema del Estado y la institucionalidad claramente lo es pero creo que es un problema más de nuestra sociedad en general no tiene en Chile no hay un sentido de urgencia respecto a esto lo decía Alex al principio las empresas las personas no tienen sentido de urgencia respecto a la necesidad de innovar respecto a la necesidad de emprender porque la verdad es que vivimos bien y vivimos tranquilos yo he tenido la experiencia de estar en otros lugares en ecosistemas muy activos de innovación y tú percibes que todos los actores tanto la institucionalidad el gobierno el Estado los emprendedores las universidades hay un sentido de necesidad de avanzar un sentido de que si no innovo de que si no emprendo voy a perder voy a quedar fuera tenemos que incorporar ese sentido de urgencia a todo nivel en el mundo de la empresa en el mundo de los emprendedores en el mundo de la universidad también en el Estado pero yo creo que esto es un ejercicio que no hay que poner el énfasis necesariamente en la mirada estatal sino que poner el ejercicio del desafío que tenemos como país como sociedad civil en general donde el Estado juega un rol pero los actores somos tanto más importantes que eso pero Alex estamos en un mercado competitivo si las empresas no innovan van quedando atrás tú ves también esa falta no hay una ventaja competitiva que se quedaría atrás si no hay esa investigación y innovación a ver lo cierto que durante los últimos 30, 40 años como país hemos avanzado mucho tenemos que reconocerlo económicamente hemos pasado de 2 mil dólares per cápita por año a 22, 23 mil que lo estamos por lo tanto nuestro esquema de desarrollo ha sido bueno para esta etapa y como lo hemos desarrollado compitiendo por costos las empresas producen productos de buena calidad para los mercados mundiales a un bajo valor el tema costo es fundamental sin embargo tenemos consenso a nivel nacional en todos los ámbitos de que para seguir avanzando tenemos que cambiar este paradigma tenemos que empezar a competir por costos por diferenciación en forma mucho más amplia tenemos que aumentar el valor agregado de nuestros productos y eso significa necesariamente que tenemos que meterle inteligencia tenemos que innovar tecnológicamente para poder pasar en otra etapa y eso significa un desafío mayor no es una decisión del Estado de un ministro de una empresa es como sociedad que tenemos que enfrentar esto en un camino largo tenemos que cambiar nuestra cultura Carmen Gloria solo en 30 segundos tu visión desde el punto de vista de que las empresas han liderado en costo más que la innovación ¿tú crees que es así? Bueno yo creo que las empresas hoy día están mucho más dispuestas por ejemplo a traer digamos tecnología externa y no probar tecnología digamos en Chile que se desarrolla digamos en Chile eso digamos es lo que pasa entonces yo creo que también comparto que aquí tenemos que tener una visión de país que es lo que queremos hacer cómo queremos digamos crecer y eso significa que cada uno digamos los actores tiene que hacer la pega digamos que le corresponde Estimados hemos tratado de traerles hoy día esta gran problemática la problemática de la unión entre la universidad la empresa la investigación y tanto que hemos conversado de estas materias yo les quiero realmente a ustedes agradecer que hayan estado aquí hoy día se dé el esfuerzo de venir desde Concepción especialmente al programa muchas gracias Alex Carmen Gloria siga fuerte en Tecnocal tratando de empujar esta investigación al interior del desarrollo Daniel muchas gracias por acompañarnos está en parte en su casa así que muchas gracias por haber venido a este programa y a todos ustedes los quiero dejar cordialmente invitados a un nuevo programa que junto a la Universidad del Desarrollo Fundación País Digital y Samsung podamos seguir profundizando en las materias de esta economía digital en el año de la productividad muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo programa y nos vemos en el próximo programa